Bienvenidos a Fechas Pasadas y nos vamos ya al año 2003. Nos vamos al Clausura 2003. Este es un partido entre Peñarol y Miramar Misiones. Por la apertura habían igualado en uno. Este partido contiene, en un campeonato que ya estaba definido, tanto el Clausura como el Uruguayo, datos interesantes. Porque es el último partido que juega Pablo Javier Bengoetchea Dutra en Peñarol. Digo, partido oficial. Contiene también un gol del argentino Daniel Miliki Jiménez. La particularidad de tiro libre. Interesante por el partido y por las declaraciones. Bien, el pitazo de Tabeira. Ahora es tiempo. Ahora es fútbol para todo el país en una producción de Tenfield. La Copa Uruguaya, Coca-Cola, la tiene Bengoetchea. El envío que viene para Chésaro. Metido en territorio, Sebrita. La corre Martín García. Va llegando Diego Peinado. Levanta el número dos. Espera Ricardo Varela. La corre Santa Lucía. Vamos a ver el turno. Aprunta Yamandú Martínez. Viene para Ricardo Varela. Valeta contra el número 20. Otro tiro libre, Sebrita. Seguí moviendo, dale todo. Seguí moviendo. Allí estaba Villarmo Díaz. Recién hablaba Muñoz. Segundo partido del zaguero. Se viene Miramar. Santa Lucía al medio. Corner. Pedro destina para Miramar Misiones. Pedroso con el corner. El centro del número 7. La pelota en el área. Cabezazo. Gol. Gol. De Miramar. Ricardo Varela. Pone la apertura para el equipo Sebrita en el Estadio Centenario. En el comienzo del partido a los tres del primer tiempo. Miramar Misiones le gana a Peñarol. 1 a 0. Varela el gol. Qué que es el defensivo de Peñarol, vean. El centro colocado por Pedroso. Le ganan por dos veces en el área a Peñarol. El golpe de cabeza. Espalda de Fajardo. Y Converbia mirando. El segundo. Ahí está. Cambia la trayectoria de la pelota. Varela salta limpiamente. Al lado del arquero. Y por detrás de Fajardo. Para conectar el cabezazo. De esa manera. El primer gol en el partido. Sorprende Miramar. La tiene Ben Guechea. Avanza el capitán de Peñarol. Con Emanuele. Domina el número 7. Levantó el centro. Martín García de cabeza. Ganó el número 23 en el área. Sobrita. Lucha caballero. Va saliendo García. Césaro. Se viene otra vez Martín García. Miliki por el medio. Espera Leguizamón. Hubo falta. Tiro libre. Tiro libre. Carbonero. Está Migliacho. Está Migliacho. En el área de Miramar. El centro de Ben Guechea. La pelota en el área. Cabezazo. Gol. Gol. De Peñarol. Llega el empate para el equipo carbonero. Por intermedio de Césaro. A los 10 minutos del primer tiempo. Ahora están 1 a 1. Colmiramar en el centenario. Césaro el gol. El aliento para el campeón del torneo clausura. Pili Paukas. Se viene Peñarol. Emanuele. El enganche. El toque por el medio. La tiene Miliki. Va Miliki. Tiró. No llegó nadie. No llegó Martín García. Tuvo Peñarol el segundo. Suárez. Entregando para Pedroso. Se viene Víctor Pedroso. López. Sigue López. Ahora Santa Lucía. El remate elevado. De Carlos Santa Lucía otra vez. La orden de Taveira. Viene Pedroso. Al arco. Corner. El gallego Berbi al corner. Leguizamón. Jiménez. Otra vez Leguizamón. Ataca Peñarol. Sigue Leguizamón. Tiró al arco. Afuera. Estamos con el complemento del partido. Uno a uno. Miramar Misiones y Peñarol. La salida de Pili Paukas. Intenta Rodolfo López. No llega Varela. El toque de Leguizamón. La corre Pedroso. Corta el Pepe Herrera. Atrás con el gallego Berbia. Saca el Llamantú Martínez. Leguizamón. Quirino. Juárez. Penguyea. El envío que viene para Emanuele. Habilitado lo tiene. Sigue el galgo. Tapó Migliacho. Se viene Bermúdez. Por el costado derecho. La corre de Santa Lucía. Llega el número 17. En el centro de Santa Lucía. ¡Bermúdez! La pone Santa Lucía. Espaldas de Pajardo. Reacciona con la mano. Zurda Berbia. Alcanza a tocar el balón. Bermúdez queda tomándose la camiseta. Se viene el Zebrita. La corre López. Le pegó López. Tapó Berbia. No pudo conseguir el rebote Santa Lucía. Lateral. Pedroso. Domina Pedroso. Entrega por el medio. El toque de López. Al remate. Al arco. Tapó Berbia. Y ahora córrer. Y otra muy buena jugada. Otra muy buena elaboración. Y nuevamente por el sector izquierdo. López llega. Suelto libre. Le hace la pared. Se mete a espalda de Díaz. También de Herrera. Díaz lo persigue. No alcanza. López ejecuta. Bien Berbia. Espera Miliki. Espera Emanuele. Los hombres de Peñaroy. En el área de Miramar. El centro. Migliacho. Otro córner. Se cierra esa pelota peligrosamente. Reciera Migliacho. Díaz llegaba a espalda del arquero. El centro de Benguechea. Migliacho. La pelota en el área. El remate. La sacaron en el primer palo por intermedio de Bermúdez. El centro. Arriba Migliacho. Controla el arquero. Se brita. Quedó sentido. Choque con Dios. Benguechea. Benguechea. El envío para Benguechea. Tiro al arco. Gol. Gol. De Peñaroy. El capitán. El ídolo carbonero. Benguechea. Peñaroy 2. Miramar 1 en el estadio centenario. 28 del complemento. Benguechea. Gol. Una muy buena jugada. Benguechea que recibe. Toca atrás. Va en busca de la pelota. Y toca de zurda. Sutilmente anticipando el esfuerzo del arquero. Deja pasar. Corre ese vente. El llamón le da el pase. Benguechea va y asegura de zurda. Cuando se le cruzaba el zaguero y cuando el arquero salía para taparlo. Inteligente el 10. Llegando. Descidiendo. Ahí está. Deja pasar el balón. Peñaroy corre a buscar la devolución. Y toca justo contra el caño. Un golazo del capitán de Peñaroy. Pablo Benguechea. Ahora sigue el tiro libre para Peñaroy. Le pegó Miliki. Gol. Gol. De Peñaroy Miliki Jiménez. A los 37 del complemento. Cierre el partido para el campeón del clausura. Va a ganar 3 a 1 el equipo de Diego Aguirre. Frente a Miramar Misiones. Miliki Jiménez. El gol. Sigue Pedroso. El centro. Tita Taveira. Tita Taveira. El final del partido en el Estadio Centenario. Por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Ganó el campeón del torneo clausura. Peñaroy 3 a 1. Frente a Miramar Misiones. Estamos con Miliki. ¿Vos también te quedás con Chilabel practicando como Carlitos Bueno después de los entrenamientos tiro libre o no? No, yo no soy de eso. No, yo ya soy viejo para eso. No, no, pero en Argentina casi siempre le pegaba. El año pasado pateaba un poquito más fuerte con Gregorio. Y bueno, ahora le dije a Pablo que me la deje. Y me tenía fe porque yo he hecho gol en Argentina de tiro libre. Clausura 1995. Un enfrentamiento entre Danubio y River. Época de tribuna de pasto en Jardines. ¿Qué había pasado en la apertura entre estos rivales? Fue 6 a 2 para el darcenero. Aquí también habrá goles. Veremos cómo se distribuyen. Buenas tardes amigos. Estudios instalados en Jardines del Hipódromo para presenciar este encuentro entre el local Danubio y River Plate. Dirigirán este encuentro el señor Julio Mato, ayudantes Carlos Velásquez y Ronald Melsen. Ahí va River rumbo a la mitad del campo de juego. En cabeza Raúl Omar Otero, los 11 de River Plate. El local en la cancha, en Jardines del Hipódromo, por la segunda fecha del torneo Clausura. Mucha pirotecnia para Danubio. Y ahí levanta a sus brazos, a sus hinchas. Peloteando River, que forma de la siguiente varena. Con el 1 en el arco, Gustavo de Cirelo. La línea de fondo para Rodríguez, Picún, Diego López, Tiscornia y Jari Silvera. La mitad de la cancha, Otero, Gaglianone y Dos Santos. Atacan Wilmar, Cabrera y Rosselló. Por Danubio, mientras tanto, en el 1 es Navarro. Madruga, Rebelés, Alzueta y Ros. En la línea de fondo, la mitad de la cancha. Julio, Rodríguez, Banzini, Delgado y Recova. Los puntas, Suárez y Vecino. Los 11 de Maneiro. Pintó Julio Mato y a rodar el balón. La pelea, Otero. Sale Tiscornia, el pelotazo largo para Wilmar. Estaba en offside. Gaglianone, Víctor Rodríguez. El palillo. Para Rosselló. Trata de jugar con Wilmar, atención. Wilmar con el balón. Bien parado, salto. Buena posibilidad de arriba, atención. Está, 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 gol. 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 Está bien. Rosselló. Daniel Rosselló en la apertura. Buena jugada. River 1, Danubio 0. En Jardines del Hipódromo. Abarro. Llega el palillo, Rodríguez. Gaglianone. Para el palillo. Fue falta. Y es... Tarjeta amarilla le muestra Julio Mato. Adelgado. Por falta... Gaglianone. Gaglianone. El 5 de River. Y ahora es roja. Lo echó a Delgado. Se queda con 10, Danubio. Y pierde por 1 a 0. Yari Silveira. Y ya se... Entra Otero. Cerquita. Se salva Danubio. Lo pudo entrarle bien Otero. Por poquito. El segundo de River. Para Recova. En la marca como siempre. Diego López. Bien Recova. Atención. El caro vecino está a gol. Gol de Anubio. Buen desborde del Chiro Recova. Excelente centro. Al corazón del área para vecino. Y en lo que es la del. Vecino cabecea bien contra un palo. Empatón local. River. Danubio. 1 a 1. Vecino. Recova con el córner. Delor. Recova. Otra vez al área. Atención. Balcini. Gol. Gol. De Danubio. Balcini. A los 37 minutos. De la segunda etapa. El local. Danubio. Le gala River. 2 a 1. Después. De ir perdiendo por 1 a 0. Otero. Madruga. Rodríguez. Cristian Callejas. Y atención con esto. Pica el Chilo Recova. Por la otra cuello. Bien el Chilo. Para Fabián Oliveira. Y está. 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 Justito de Cirelo. Mateo Corvo. Mateo Corvo. El palillo. Rodríguez. Rosselló. Para Otero. Gol. Gol. De River. Raúl. Omar. Otero. Faltando 3 minutos para la finalización del partido. Otero pone el 2 a 2. Danubio. Y River. 2 a 2. ¡Qué final, amigos! Fabián Oliveira. Raúl Omar Otero. El autor del gol del empate. Gana Reveleza arriba. Terminó el partido. Pita Julio Mato. El final en Jardines. Danubio y River. 2 a 2. Nos vamos ya a 1998. Un partido por el clausura. Clausura que gana Nacional por un punto por encima de Rentistas. Dirigido por Martín Lazarte. Este partido es entre Rampla y Nacional. Nacional y Rampla. Lo interesante, además del partido en sí, es el tema del sorteo. ¿Cómo se define y qué se dicen entre Kanapkis y Rubén Sosa? No. They made up their minds, and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to the eternal summer slacking. But where were they going without ever knowing the way. We drank up the wine, and they got to talking. Ganó el sorteo Rubén Sosa y eligió el arco colombes, el de nuestra izquierda para el primer tiempo. Ahí está el árbitro de este partido, el contador Saul Feldman, secundado por Rubén Meneses y el crítico cinematográfico Ronald Meltzer. Ahí está Rampla local con Serena, el arco Amsterdam con el 1, el 4 Rosa, 2 Badel, 3 Kanapkis y 6 Pereira, 14 Piñero, 5 Perdomo, 7 Matosas, 10 Barragán, 9 Garracino y 11. El Rafa Aguirre, el director técnico, el Rafa Aguirre, el director técnico, el señor Volter García. Al otro lado se fue Nacional con Romay, el 12 en el arco, 3 de los Santos, 13 Rodríguez, 4 George Aung, 22 Vergara, 8 Bancini, 5 Camejo, 17 del campo, 16 Varela, 10 Rubén Sosa y 11 Tyson Núñez. El técnico, Hugo de León. Allí está el contador Saul Feldman, la orden y el comienzo del partido. El pelotazo de Camejo buscándolo a Rubén Sosa, quita el topo Rosa, la tiene Fernando Kanapkis, el capitán Rosa otra vez robó Vergara, le quedó a Rubén Sosa por el medio, va Varela, lo prefirieron a Vergara. Ahora sí, el centro para Tyson, que ahí va Milton Núñez. Sigue Núñez, Varelita, Núñez, 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 Seré, y la saca Kanapkis. Va a aparecer Tyson Núñez después del toque de Varela, hace el enganche Tyson Núñez ante la marca de Perdomo y después cuando remata abajo salva muy bien Seré. Minuto 22, llega Matosas, Matosas, Romay. ¡Y la pelota termina en el córner! Otra vez Ricardo Perdomo. Al otro lado, la pide a Guerre, iba saliendo vacío por la derecha a Piñero, la jugaron mal, la robó Varela. Del campo, Tyson Núñez, Varela, Milton Núñez otra vez, sigue Núñez, le quedó a Varela, Varela, Sosa, ¡gol! 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 De Nacional Rubén Sosa, 25 minutos. Primer tiempo, Nacional 1, Ramplacero. Varela, Tyson, acá está la sociedad por la derecha. Tyson para Varela de vuelta, todo nació contra la derecha entre Tyson y Varela, Varela para Rubén Sosa y la estupenda definición de Rubén Sosa con ese remate cruzado. Después que entre Tyson y Varela generan toda la jugada, los dos que mejor se han entendido en este primer tiempo. Piñero y el lateral, allá va la pelota otra vez, viajando a la cabeza de Kanapki. El centro de Pereira buscándolo, agarra así, no le quedó a Fajardo. Bueno, atención, Fajardo, Fajardo, ¡opá! ¡Fajardo! ¡Fajardo! ¡Qué gol, Rofajardo! Otra vez, Perdomo, después Coelho, que recibe de Guigú. Ya la tiene Martín del Campo. ¡Uh! Se tiene que ir, ¿no? No. ¿Cómo no? Sí, señor. Si tiene amarilla. Está amonestado, es cierto. Ah, sí, y está bien. La primera infracción fue hace cuánto? Cuatro minutos. Ahí fue la tarjeta amarilla. Y ahora es la roja, está bien. Son dos infracciones de amarilla, ambas. Y es roja. Así del campo hace la maniobra. Sigue con todo el cuerpo, es falta de distancia, de tiempo total de Dardo Pereira. Es segunda amarilla, está clarísimo, y es roja. Otra vez la infracción. Se acercó Walter García y le dijo a Seré, parame la defensa con tres hombres. Que Kanapkis vaya contra la izquierda, Badero en el centro y Rosa a la derecha. Solamente tres. Y tiene que ir en busca del empate, Rampla, ¿no? No hay más remedio. Y así han quedado. O sea, el hombre que pierden, lo pierden en la defensa. El resto del equipo trata de mantenerlo con el mismo equilibrio de antes. Peinó, Varela, lo tiene Sosa, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Rubén Sosa, 24 minutos. Segundo tiempo. Nacional 2. Rampla Juniors, 0. Esta es la jugada posterior a la expulsión de Dardo Pereira. Se estaba rearmando en defensa Rampla. Kanapkis tenía que ir sobre la izquierda. Pero gana Varela en esa posición porque no estaba Dardo Pereira y no estaba rearmado Rampla. Cede hacia Rubén Sosa, quien después define muy bien. Estupenda la definición de Sosa. Se saca de encima a Jorge Seré. Y antes del cierre de Fernando Rosa, logra completar el segundo que para Nacional es una trascendente diferencia en el partido. La expulsión de Dardo Pereira en esta jugada concreta es clave porque estaba desarmada la defensa de Rampla. Observen. Sobre la izquierda recién ahí va a ir Kanapkis a ocupar la posición, no la posición de Dardo Pereira, sino a rearmar en fondo con tres hombres. Gana Varela, cede bien para Sosa, define bien Sosa y Nacional ahora cerca de los tres puntos. Coelho lo puso en carrera a Varela, ganó Varela. Bueno, ahí va Varelita, salió Seré. Foul de Seré y tarjeta amarilla. Amarilla con tono de roja. Observen la jugada, Varela. Coca Varela antes. Seré sale a hacer la infracción. Eso es roja. Sí, señor. Es roja porque iba derecho al gol, Varela. Es roja porque iba derecho al gol, por más que apareciera Kanapkis por el medio. Pero es chance clara de gol. Y Pito Feldman llega a Sosa. Sosa se le adelantaba a Barragán, protesta a Rubén Sosa. Tire, le dice Feldman. Sosa, Regueiro, el rebote. Y la saca Gustavo Badel. Sosa va para Regueiro. Tiene que pegarla de primera. Si no, arriesga el cierre. Como ocurrió en esta jugada. Lo traba Perdomo y después Badel saca. Y allá va Varelita otra vez mientras salta, baila, canta y disfruta este triunfo parcial. La hinchada tricolor. Varela, qué linda jugada. ¡Cohelo! Apenas afuera. Ahora mejor nacional. Ahora nacional a punto del tercero. Así aparece Coelho cuando también estaban otros hombres dentro del área. Bien Varela por la derecha. Bien Coelho. La tiene Regueiro. Ahora con Sosa. Se mueve arriba. Varelita recibe la pelota. El pibe Gustavo Varela. Otra vez Rubén Sosa. Coelho del otro lado va solo del campo. Lo vio Coelho y le mandó la pelota. El toque con Guigú. Lo va a buscar Canavquiz. El centro para Sosa. ¡Penal! 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 Contra Rubén Sosa. De Fernando Rosa. Aquí puede tener su tercer gol Rubén Sosa. Qué duelo Sosa seré. Estuvieron charlando. Enseguida que cometieron la falta Rubén Sosa. Pitar a Feldman. Minuto 33. Sosa. ¡Arriba! No fue el triplete de Sosa. Así lo erró Sosa. Se para con poca carrera. No es normal que con tan poca carrera se le pegue tan alto a la pelota. Generalmente ocurre cuando la carrera es más larga del ejecutante. Pero de cualquier manera le pegó muy arriba a Sosa. Le entró muy abajo a la pelota. Y la mandó por encima del travesante. Lo buscaron a Kanavkis. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡De Rampla Juniors Oscar! ¡Garra Sino! La encontró Garracero y la mandó a guardar. ¡Descuenta! ¡Rampla en los descuentos! Casi 48 minutos. Robó la pelota Coelho. Se va Rubén Sosa por liquidarlo. Solo Varela. Lo vieron a Varela. Le quedó atrás la pelota. Y se pierde el tanto nacional. La tiene Coelho. Marca con todo. Badel. 48 minutos. El partido 2 a 1. ¡Garra Sino! Acá está el fútbol. La perdió Nacional. A los 48 tuvo esta chance. Garracero tiró cruzado. No apareció nadie sobre la derecha. Rampla en esta ocasión hasta pudo llegar al empate. Cuando pita el contador Saúl Feldman a los 49 minutos y medio. Se van los hombres ya. Cruzando algunos saludos. Se fue el partido en la tardecita del centenario. Nacional 2. Rampla Juniors. ¡Uno! Más allá volviéndote por un momento al partido. Le ganaste un duelo ahí a Rubén Sosa. Que en cuanto viste que le habían cobrado esa falta. Enseguida te le pusiste a hablar. Sí. Sí, porque era la manera de tratar de ponerlo nervioso. Yo sé que nervioso él no se va a poner. Pero por lo menos lo hice pensar a ver dónde iba a patear el penal. Y creo que eso y el estado de la cancha en ese lugar que está muy feo el punto penal. Ayudó para que de repente quisiera asegurarlo tanto que lo tiró para afuera. ¿Y qué quiere decir eso? Lo hiciste dudar de dónde iba a poner la pelota. ¿Cómo? Yo le dije que ya sabía dónde lo iba a patear porque lo conozco de la época de Anubio. ¿Dónde decís que lo iba a patear? Al palo derecho. De la manera que estaba parado él. Se lo enseñó Raúl Bentancores. Yo era el arquero de Anubio y él era el que ejecutaba los penales. Y él le enseñó cómo pararse frente a un penal. Yo sabía que de la manera que se paró era muy difícil que le tirara para el izquierdo. Pero con la categoría que él tiene podía haberlo hecho. Yo creo que cuando vio él que yo me movía hacia el palo derecho sobre el final. Lo quiso asegurar fuerte y al medio y ahí se le fue por arriba. Qué grande Rubén Sosa. Tenemos muchos más recuerdos. ¿Dónde? En fechas pasadas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!